Mate, Plaza de Toros, presenta que las temperaturas mínimas para el amanecer de mañana jueves serán de 16 hasta 21 grados por la llegada de un nuevo frente frío. Noticia nacional importante, buenos ciertos organismos autónomos estarían desapareciendo esta misma semana, así lo advierten desde el Poder Legislativo. En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya aprobó un decreto con el que autoriza el uso de armas nucleares ante las agresiones convencionales. También tema importante que esta mañana de miércoles le quiero platicar en la noticia local. Mauricio Vila ha solicitado una licencia el día de ayer para separarse de cargo como senador de la república, el cual será efectivo a partir de hoy, miércoles 20 de noviembre, según trascendió el día de ayer. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana es un placer para mí saludarles en este arranque de esta jornada informativa. Hoy el calendario nos recuerda que estamos a miércoles 20 de noviembre. Usted y yo vamos transitando en el día trescientos veinticinco. Faltan cuarenta y un días para despedir este año dos mil veinticuatro. Hoy te deseo un miércoles de celebración. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana y por supuesto comenzamos con la información del boletín meteorológico de esta mañana. Hoy tendremos la llegada del frente frío número diez que provocará el desarrollo de tormentas muy importantes en varias zonas de la península de Yucatán. De hecho, la lluvia de ayer por la noche fue parte de esta entrada de este frente frío durante el transcurso de este miércoles. Además, advierte que esta masa de aire polar continental asociada estaría favoreciendo este efecto o evento de norte moderado y una perceptible vaya descenso en la temperatura desde la madrugada de mañana jueves. Los pronósticos de esta mañana nos indican que se van a presentar todavía algunas lluvias fuertes dispersas de veinticinco a cincuenta milímetros en el oriente de Yucatán y norte, centro y sur del estado de Quintararón, así como lluvias moderadas dispersas de cinco a veinticinco milímetros en el estado de Campeche. Según los reportes meteorológicos, también las temperaturas máximas para el día de hoy estarán alcanzando valores de veintisiete a treinta grados a nivel peninsular. Así que vaya como recomiendo, prepare ya la chamarra, ya que las temperaturas mínimas para el amanecer de mañana jueves serán de entre dieciséis a veintiún grados y se pronostican, por supuesto, estos vientos de componente norte con una velocidad de diez a cuarenta y cinco kilómetros sin descartar ráfagas superiores de cincuenta kilómetros por hora, sobre todo en la zona costera. Así que tenemos ya la llegada de este frente frío y para mañana un descenso significativo en los termómetros. Vamos a la información nacional. Esta semana se va a someter a votación la desaparición de siete organismos autónomos, según confirmó el coordinador de los diputados del partido Morena, Ricardo Monreal, al confirmar que finalmente va a iniciar este debate del dictamen. A través de sus plataformas de redes sociales, el legislador morenista reveló que estas dependencias que estarían prácticamente ya desapareciendo del mapa son, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica, también quieren eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, también quieren desaparecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, también pretenden erradicar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, desaparecer también a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, entre otras más. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cama de Deputados, también el día de ayer comentó y anticipó que finalmente a partir de hoy, 20 de noviembre, estaría compareciendo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ante el Pleno, para poder explicar el Estado que guarda al día de hoy la administración pública en materia presupuesto económica, y esto va a servir para tener un panorama más amplio y también criterios de la política económica, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miseria fiscal, que año con año les corresponde aprobar a ambas cámaras, por supuesto, en el poder legislativo. En la noticia internacional importante en este miércoles hay una advertencia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya aprobó una doctrina nuclear que permite o le permite a él una respuesta con un armamento atómico ante ataques convencionales que amenacen a la soberanía de Rusia. Lo que quiere es tener inmediatamente el poder atacar. La doctrina autoriza, por supuesto, este ataque nuclear, claro, en caso de que el ataque convencional enemigo suponga una amenaza crítica para la soberanía o integridad territorial, según advierte el mandatario. Este documento también consideraría ataques conjuntos en torno a la agresión de un país que carezca de este tipo de armamento, pero que tenga el respaldo de una potencia nuclear. Entre líneas se puede interpretar que esa es una clara advertencia a Estados Unidos o si decide involucrarse directamente con este conflicto con Ucrania. Por lo tanto, el tema sigue siendo muy, muy preocupante. Finalmente, la noticia local de esta mañana. Bueno, pues el tema ayer comenzó a ser importante por la tarde noche. El senador por Yucatán, Mauricio Vila, ha pedido licencia para atender, dice, un asunto familiar, según trascendió el día de ayer. A través de un comunicado se informó y confirmó que el senador por Yucatán y actualmente vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Mauricio Vila Duzal, habría solicitado esta licencia o permiso al cargo como senador por unos días para atender, dice, un asunto de carácter estrictamente personal. No explica que solamente dice asunto personal. Se indicó que una vez concluido este lapso, Mauricio Vila se estaría incorporando de nueva cuenta y quizás sea esta misma fin de semana a estas actividades legislativas en su fracción parlamentaria que sigue siendo hasta el día de hoy, el partido Acción Nacional. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que en esta mitad de semana le puedo compartir. Y por supuesto, cerramos con el decreto del día de hoy. Si lo intentas y fallas, felicidades. La mayoría no se atreve ni siquiera a intentarlo. Soy Antonio García y con cada mañana, gracias por la oportunidad de saludarles informales y lo más importante, mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Excelente miércoles, ánimo, muy buenos días.